Para participar en un reto, lo primero que tienes que hacer es registrarte. Para hacerlo, pulsa en el botón Registrarse en la parte superior derecha de la página. Tendrás que rellenar unos pocos datos y, cuando termines, serás miembro de la comunidad Collab UPM. A partir de este momento podrás participar en los retos y en el resto de actividades de la plataforma. Ahora voy a explicar cómo participar en los retos. Este es el aspecto de la página principal de un reto. En ella puedes ver el título del reto, el calendario que sigue, la pregunta que se lanza a la comunidad y una breve descripción que se completa en la página de detalles del reto. Una vez estás registrado, hay varias acciones con las que puedes intervenir en los retos. Puedes participar en un debate general sobre el reto. Puedes publicar comentarios sobre cada propuesta en particular. Puedes indicar cuáles son tus propuestas favoritas concediéndoles tu apoyo. E incluso puedes unirte al equipo autor de una propuesta si crees que puedes contribuir a mejorarla. Para hacerlo, acceda a la propuesta a la que te quieras unir, ve a la pestaña Contribuidores y pulsa en Solicitar incorporación al equipo. El propietario de la propuesta recibirá tu mensaje y decidirá si acepta o no que te unas a la propuesta. Una vez seas miembro del equipo de una propuesta, podrás editarla y, por supuesto, puedes crear tus propias propuestas. Si tienes una idea que puede contribuir a resolver el reto, en primer lugar te recomendamos que eches un vistazo a las propuestas que ya haya publicadas. Si hay alguna parecida a tu idea, puede que colaborar con esa propuesta sea más fructífero que crear una nueva. Pero si no hay nada parecido, o si prefieres trabajar por tu cuenta, pulsa en Crear propuesta. Accederás a una página como esta en la que se te propondrá una plantilla para ayudarte a plasmar tu idea. Cada reto usa su propia plantilla, con preguntas diseñadas por el equipo del reto. Habrá algunas preguntas muy concretas y otras más abiertas en las que podrás desarrollar tu idea. Cuando estés en esta página, rellena los campos y no olvides pulsar el botón Save & Publish Changes. Tendrás que aceptar los términos de uso y las reglas del reto. No es necesario que rellenes todos los campos a la primera. Después de guardar tu propuesta, podrás acceder a ella y editarla tantas veces como quieras, mientras dure la fase de creación de propuestas. Para conocer la duración de cada fase, accede a estas pestañas. ¡Y listo! Ya has creado tu propuesta en Colabo PM. A lo largo del reto, los asesores y los jueces interactuarán contigo para guiarte y ayudarte a sacar el máximo partido de tu propuesta. Tú también puedes hacerles preguntas cuando quieras a través de la plataforma. ¡Suscríbete al canal!